Los jóvenes están siendo en las últimas semanas protagonistas indirectos en la información del COVID. Ellos son los nuevos positivos y también los que contagian. Pero empiezan a recibir las soluciones, los pinchazos que están reduciendo de forma considerable los fallecimientos en la comunidad. La vacunación de los jóvenes se acelera. A finales de agosto, algunas provincias como León tendrán vacunados con la pauta completa a todos los mayores de 16 años. Solo hace falta que sigan llegando las dosis. Estas imágenes son de León. Desde hoy hasta el viernes están convocadas las personas de entre 25 y 30 años. La Gerencia de Salud asegura que a finales de agosto, como decimos, tendrán la pauta completa. Buenas tardes. Peñafiel en Valladolid y Villarcayo en Burgos fueron las primeras en administrar las dosis a los menores de 30. Ahora se unen dos capitales de provincia, Segovia y León. Se espera una respuesta masiva en las convocatorias. ¿Cómo ha transcurrido la jornada de hoy? Roberto Núñez. Cumpliendo esa expectativa, una respuesta masiva de los convocados. Hoy era el turno para los nacidos en el 91 y la primera mitad del 92. Hasta el viernes espera llegar a los nacidos en el 95. Una franja de edad que está en el poco de esta quinta ola. Por eso también han aprovechado para mandar un mensaje de responsabilidad. Solo hay que ver la cola, que hay bastantes jóvenes hoy aquí para vacunarse. Así que la culpa no creo que sea nuestra. Es un poco nerviosa, pero contenta ya con ganas. Hay que ser un poco socialmente coherente. La respuesta de los jóvenes que alguna vez a lo mejor se tuvo en duda está siendo muy buena. Los jóvenes también son protagonistas en el medio rural. Hoy Castilla y León ha presentado el plan de agricultura y ganadería que pretende atraer a esta franja de población. El presidente Mañueco habla de una revolución para incorporar jóvenes al sector primario. Se invertirán 300 millones de euros de aquí a 2023. El objetivo es captar a 3.500 personas. El que quiera tendrá su oportunidad. La crisis de los semiconductores y la bajada de la producción provoca un nuevo ERTE en Renault. Las plantas de Valladolid y Palencia pararán desde el 1 de agosto entre 40 y 61 jornadas. La empresa ya se lo ha trasladado a los representantes sindicales. Tres novilleros de Castilla y León se juegan este sábado a ganar la segunda edición del circuito de novilladas de la comunidad. Una gran oportunidad en un momento difícil para el toro. Esta tarde les ha recibido el consejero de Cultura. Burgos continúa celebrando el octavo centenario de la catedral. Esta vez el templo se ha convertido en el escenario de un concierto histórico. Son imágenes de los niños cantores de Bien hace unos minutos que ha comenzado el recital en el altar mayor. Está dirigido por Jimmy Chian. En un tiempo soleado en la mayor parte de la región, aunque no se descartan chubascos en las zonas de montaña del norte. Las temperaturas continúan subiendo y mañana llegarán a los 38 grados en Valladolid. ¡Gracias! ¡Gracias!